¡Vamos, hostia! ¡Uf! ¡Vamos, hostia! ¿Viti? ¿Qué? ¿Cuántos likes tienes para este vídeo? ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale. Antes de nada, sois muchísimos los que me estáis pidiendo por MD, por comentarios en los vídeos, por Twitter, que suba al menos un vídeo semanal de este juego. Ya sabéis que de vez en cuando hacemos directos random, a lo mejor llego a casa por la noche, pues conecto con Santos, con mi primo, con el vídeo, con quien sea, y echamos unos directos ahí una hora, hora y media, o lo que podamos, del chill. Evidentemente, os gusta este juego, lo sé, y quiero compensároslo de una manera un poquitín, bueno, pues a ver cómo lo recibís, ¿no? Si este vídeo supera los mil likes, sortearé entre todos vosotros un pase de batalla, ¿vale? Ya sé que no hay mucha pasta, pero bueno, por lo menos por tener un detalle, ya que, aunque esto es un canal de fútbol, acogéis otras cosas así de bien, pues oye, si llegáis a los mil likes en este vídeo, pues os sorteo un pase de batalla para los que no tengáis pavos y podáis, pues oye, al menos empezar esta temporada 4 con el pase de batalla para ir consiguiendo los skins y todas estas movidas que van dando. Lo que os comparto hoy es la última partida de la temporada 3 que hice con el Mipribu, ¿vale? Con el Viti. Antes de nada deciros que eran como las 3 y media, casi las 4 de la mañana, ¿vale? Por eso hablaba muy bajo, porque evidentemente a esa hora no puedo ponerme a gritar. Y bueno, se escuchó un pelín bajo. Entonces, para que lo tengáis en cuenta, me digáis, se lo pique, se te escucha muy bajo, tal. Y es por eso, y porque hablo pila bajo. Evidentemente, Viti me escucha bien porque tengo el micro apegado, el de la Play delante mía, pero el de la capturadora lo tenía un pelín más lejos y se me escucha un poquitín bajo, pero se escucha, ¿vale? Llevo una victoria magistral, como ya visteis ahí, en la mini intro. Y bueno, con meteoritos y la de Dios, bastante épica. Yo sinceramente espero que os guste. Si veo que hoy ya sí, pues oye, me animaré a intentar traeros al menos un vídeo a la semana de Fornite, aparte de los directos que podamos hacer. Ya sabéis que lo de los directos aquí yo un poco aleatorio. Si llego pronto a casa los hago y si no, pues no. No os doy más la chapa, os dejo con la partida. Va a recortar, ¿vale? Recorté al principio sobre todo, luego el tramo final, que yo, donde más meteoritos, tiros, muertes y destrucción hay. Eso ya lo dejé un poco más del tirón. Y nada, vamos con ello, cracks de cracks. Todos los chicos. No sé. A ver. Vamos a un chiringo chatarra. Venga. Venga. Te haces mucho que no vamos. Ya va a peña también, ya va a peña, ya va a peña, tío. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Una peña, una pira peña aquí que fritas luego. Pille vendas. Estamos, pero a hipermamar, tío. No puedo entrar, no puedo entrar a bruto, hombre. Tocamela por allá. Na, 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 na. Na, 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 na. Pff. ¿Aquí pasa la placenta? Aquí hay gente seguro, tío. Uff, me voy a loiterar. Y toda la gente que cayó en lo más lúgubre, es que decíamos que venían para aquí también. No veo nada chingón aquí en medio. No, una polla o una olla ahí, sí. Hay gente al fondo, ¿eh? En 180, cruzando. Los veo. ¿Y por qué va hacia la derecha, tío? Ya los vieron. ¿Por qué hay una llama? Uff, me tiró, tío. Es uno solo, ¿eh? Son dos. Voy a ir más adelante. Va por ti, va por ti. Sí, está calpado ahí, tío. Ven acá, quieto. Voy a morir, loco. No, no. No para, ¿eh? Ahora no para. No, no, en la tormenta no. Ahí no. Uff. Vete, te vendes. ¿A qué le iría por el lado? Vienes, no, está, eh. No, viene, viene, está encima. ¿Dónde? No lo veo muy bien, tío. Me colocó una ropa de luna. Me colocó una lapa. Muerto. Mierda, si estás muerto, loco. A ver, yo tomo un bote aquí. Tú, cuando te colocan una lapa, ¿eh? Intenta ir hacia él. Vete a correr. Eso ya. Hay un saltador. Tienen un saltador, loco. No jodas. Sí, sí, tienen un saltador, loco. Épico. Tengo la madera. Pues, en cuanto te cures, vete poniendo. Pero... Tienen dos, dos saltadores, tío. ¿Pigaste todo? Venga. Creo que sí. Me estoy curando, tío. Venga. Estamos ahí, termo mal, eh. A ver, aquí, aquí no creo que nadie... Yo seguía para el siguiente, eh. ¿Cómo para el siguiente? Yo casi seguía para el siguiente, para la siguiente zona, tío. Vamos a jugarnos la... A hacer la máxima altura. Vale. Tampoco te columpies que yo tengo 50 de la, eh. Que luego voy a morir en el aire. Venga. Uy, hasta aquí me deja. No me deja poner base. ¿Por? ¿Por qué no me deja construir? La puse debajo. Pero... ¿Por qué no me deja construir? Tira a esta polla. Quítate de ahí. ¿Qué? Venga, por lo de ahí. Pero... Qué raro. Joder, yo no me tengo que dar una venta antes de tirarme porque voy a morir. No, que vences pilas rápido, eh. Yo tiro de largo, eh. Vamos, tenías... Sí, sí, tira. Te veo. Tenías 7 de vida. Vaya que se hubiera muerto. Mira, 19, 18... Tengo... En cuanto a... A los... A la mina. Ya te vamos. Tengo otro saltador, eh. ¿Tienes vendas o algo? No. Tengo yo, tengo yo. Toma. Tírate abajo. Buenísima, loco. Buenísima, loco. Buenísima, loco. Eh, mira, vamos a la vez, loco. Ahí está. Ahora... Damos al pixel. Y quedamos 17. ¿Cómo vas de munición? ¿Y de materiales? Eh... 118... 128 de fusil y 77 de escopeta. ¿Y de materiales? Hostia, el material es pila, tío. 700 de madera y 500 de ladrillo. Claro, ¿no te hago nada? Buenísima. Vamos, toma. Pilla un poco de... De hierro. Hostia, puta. Pero acá había una llama. Claro, era la que cogieron ellos. Por eso iban torcidos. Hijos de puta. ¡Venga la nube! ¡Me cago en Dios! ¡Pavo! 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 Te lo digo yo, pavo. ¡Pavo, que voy a morir! ¿Y yo? ¡Pavo! ¡Pavo! Quedamos al pixel, joder. Mira que quemaron. ¡Pavo, pavo, 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 pavo! ¡Pavo! ¡Ven pa' acá! ¡Puta madre! ¡Mira qué par de muertos en vida! Venga, hay que tirarse aquí abajo. ¿Pongo una lanzacera? Venga, sí, sí. Pon una base y a volar. Vale. Voy detrás, tú, loco. ¿Para dónde vamos, tío? Para el loot, para el drop aquel que cayó delante. ¿A qué drop? No veo nada. Bueno, tú sigues por ahí, ¿qué vas a ver? Está a la derecha, arriba. Ah, lo vi, lo vi. Eso eres tú, ¿no? Sí. Sí. ¡Uy, Dios mío! ¡Una hoguera, loco! ¿Qué lleváis, loco? ¿Qué hay por ahí? Esa escopeta ahí la tengo. Cógelas, que ya la tengo. Espera, ¿eh? Ya empieza el show. Vamos, estamos contentos. Espera, espera. Ponte aquí. Están cayendo meteoritos por ahí, tío, pero... Pero a lo jarto. Toma. Uy, ¿y eso? ¿Dónde salió? Pues supongo que de aquí, tío, no me había dado ni cuenta. Dios. ¡Puta madre, loco! No, el bótico es... Tienes que esquivarlo tú. ¿Sí? Vale. Tengo fuerte. Tíralo aquí. ¿Aquí mismo? Venga. Tíralo, que le dan por culo al mundo. Sí, sí. Tíralo. ¡Buenichiba! 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 No, no. Oigo tiros, ¿eh? Detrás, tío, del norte. Voy a cerrar. Cerrándonos un poco. Y levantamos más altura. ¡Uf! ¡Uf! Vale, vale, como quieras, tío. ¿Cómo quieres hacer? Sí, me voy a poner unas paredes. Tranquilo. Y me sé si es que le crucas luego. ¡Buenichiba! 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 Nos lo va a tirar todo el puto cohete. Eso es un misil, ¿eh? Sí, sí, eso es un misil, tío. Cuidado. Ven enfrente. ¿Cómo? ¿Están en la colina los hijos de puta? Sí, sí. ¡Buenichiba! ¡Buenichiba! Estamos casi dentro, loco. ¡Oh, Dios mío! Encima, 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 encima. Me sniparon encima. Sí, sí, están en la colina. Sí. En, 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 en oeste. No, no, en oeste, en oeste. Pero en la colina, en oeste. Sí, sí. Estoy viéndolos. Sí, sí, pero ahí, ahí. Esos héroes me sniparon. Ok. Nos lo va a tirar abajo la puta construcción. ¡Bum, bum! Nos va a tirar abajo todo. Pavo, a ver, mira el círculo. Tenemos que... Vale. ¿O ampliar hacia delante? ¿Me esmiparan por detrás de aquí o...? Seguro, seguro. Los veo. Estaba arriba, ¿no? Te están intentando esmipar. Sí. ¡Uf! Va sin vida, ¿eh? Le quité todo el escudo. Le quité todo el escudo y 63 de vida, tío. De cuatro headshots seguidos. Pero no veo al otro que me snipa, tío. ¿Desde dónde me snipa? ¿Dónde está, tío? No lo sé. El otro está en la casa de ladrillo, que ya se habrá curado cien veces. Pero ¿y el colega? Ah, está arriba del todo el hijo de puta, mira. Se está tirando abajo, ¿eh? No lo sé. Lo tiré. No lo ves. Justo entrando por la nube, tío. Ese pavo va a morir en la nube, tío. No lo veo, te lo juro. ¿A la derecha? En la montaña, sí, sí. Por la montaña. No lo sé, tío. Lo tiré abajo y... Es que yo ahora mismo no sé dónde está. Sí, explotó. En la nube acaba de explotar. En los 50 acaba de explotar. Vale. Nosotros tenemos aquí un poco de margen, pero muy poco, ¿eh? Y maniobra. Que prepara aquí un segundo chilenito. Buenísimo, buenísimo. A ver, ¿hasta dónde nos dejo maniobrar? Vale, vale. Y el nota que snipe aquí también murió, tío. Eh, no lo sé. Uf, hay un hiperloot en... Hay un nota cogiendo el loot ahí, tío. Le quité... le quité 50 escudos, ¿eh? ¿Lo viste? Sí. Le quité 50 escudos, tío. Uf, ahora sí que tenemos que movernos. Pero ya. Pero... Y además hacia ellos. Míralo, míralo, míralo. Ahí arriba, tío. Voy a poner una salida. ¡Buah! ¡Acabas de haber hecho! ¡Que es de 140 metros! ¡Lo acabo de matar, tío! ¡Que es de 140 metros! ¡Un puto hecho, tío! ¡Que quedamos... ¡Que mapea el que quedaba, tío! ¡Que solo queda uno! ¡Vamos, queda uno! ¡Que queda uno, loco! A ver... Vete mirando... ¡Que queda uno, tío! Estoy haciendo la salida. ¡Loco! ¡Está arriba en el fuerte, eh! ¡Pavo! ¡Vente segundos! ¡Se la lleva! ¡Se la lleva, eh! ¡Se la llevó! ¡Pavo, vete bajando! ¡Por lo poco que te llegue! ¡Ya estoy abajo! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Está arriba, eh! ¡Sí! ¡Me estoy construyendo! ¡Pavo, sepago! ¡Tiene que estar muerto! ¡No me jodas, eh! ¡Está arriba! ¡Buenísima! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Me cayó un meteorito! ¡Está bailando el hijo de puta! ¡¿Lo viste?! ¡No! ¡Le cayó un meteorito a Laura! ¡Se construye aquí encima, eh! ¡Estoy justo debajo de él! ¡No tengo materiales! No sé dónde está, pero... Uy, uy, uy No sé dónde está, hijo de puta, loco Encima mío ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! ¿Qué? ¿Cuántos likes quieres para este vídeo? ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La ruseada que le metí loco! ¡Vamos! ¡Ni te vi loco! ¡Es que ni te vi! ¡No se olviden de tal vez! ¡Vamos! Y a la otra nota lo maté Con uno de esos de punto de mira Desde 138 metros Tío, de hecho Vamos Vamos, hostia Vamos, hostia Correr Bueno, pues espero que os haya gustado Ya visteis que estuve haciendo prácticamente La del constructor, el tramo final Que si poner, que si quitar, que si abrir huecos El vitivalo esquizo, el nota se pira Empieza a matar a la gente, el, bueno, pues yo un auténtico crack Visteis el snipazo, si con un fusil De mira, que son una bazofia, no me molen nada Estos que parece que no hacen nada De daño, pues 138 metros De snipazo, yo creo que merece un buen like Lo creo, porque es que Es super difícil, en verdad, ya veis que no somos Pro players, ya veis que no somos Joder, ojalá pudiésemos ser la mitad O la vigésima parte de buenos Que el olito, pero no lo somos Simplemente lo jugamos pues por las risas Y porque nos lo pasamos muy bien Y lo dicho, si este vídeo lo superáis O si llegáis a mil likes, os sortearé Un pase de batalla, venga, para que por lo menos vosotros Los que no tengáis pavos, pues podáis Podéis tenerlo, así que Lo dicho, nos vemos en próximos vídeos Muchísimas gracias por el apoyo Me encanta el fornit, lo juego todo el día Esto no es Minecraft Me encanta, que bueno A holy moly Chao